Y hasta seis puntos por mirar el móvil o por tirar objetos que puedan provocar incendios o accidentes. Son algunas de las novedades de la nueva ley de tráfico que entrará en vigor el año que viene. Entre ellas también esa que elimina el margen de 20 km por hora para adelantar en carreteras convencionales. Dicen algunas asociaciones que puede ser contraproducente. El texto incorpora la eliminación del margen de 20 km por hora al adelantar en las vías secundarias. Una medida polémica. Los expertos en seguridad vial critican este punto y aseguran que puede provocar más accidentes. Es una maniobra que debe hacerse lo más rápidamente posible ocupando el mínimo espacio. Si nos quitan esos 20 km de velocidad adicional estaremos triplicando el tiempo que vamos a hacer la maniobra de adelantar por ejemplo un camión a 90 km por hora y estaremos el doble de espacio, el doble de metros en el carril contrario, lo que creemos que es una situación de riesgo. Por ejemplo, si el vehículo va a 85 km por hora y la vía es de un máximo de 90, solo se dispondría de 5 km por hora como máximo para adelantar, aunque fuera un camión de grandes dimensiones. Puede entrañar un incremento de la siniestralidad, especialmente en carreteras convencionales. Este aspecto tan controvertido para varias asociaciones debería haber tenido un mayor debate técnico. En España, 7 de cada 10 accidentes se registran en vías secundarias.